Se llama audífono, por ahí les dicen... Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farandula Perú y más, así empezamos con las novedades el día de hoy. Magaly Medina se burla de Etel Pozo por el caso de Melisa Paredes, lloriqueó como si a ella le hubieran puesto los cachos. Magaly Medina comenzó su programa pronunciándose por la entrevista que Melisa Paredes brindó a América Hoy y se burló de la conductora Etel Pozo por lo que consideró sus lloriqueos al inicio del programa. Además consideró que la propia Melisa le hizo un desaire público. Etel Pozo se notó muy afectada por lo ocurrido por Melisa Paredes, pero Magaly Medina desconfió de la actitud de la hija de Gisela Valcarce. Los lloriqueos de Etel se alucinaba a la Pinky Friend, la mejor amiga, la comadre, la yunta de Melisa Paredes, así que no tuvo mejor idea que abrir su programa Llorar era patética. Manifestó entre risas la hurraca. Para Magaly Medina, Etel Pozo es digna hija de su madre Gisela Valcarce. Etel Pozo lloriqueando como si a ella le hubieran puesto los cachos. Aguántate hija, que de repente vas a tener días que vas a llorar de corazón, expresó la periodista. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Magaly Medina. Y los lloriqueos de Etel, los lloriqueos de Etel. Ella se alucinaba la Pinky Friend, la Best Friend, la mejor amiga, hoy es el novio. Así que ella no tuvo mejor idea que abrir su programa de televisión en la mañana y lloriquear, pero... Lloriquear, llorar, jibotear, de veras, era patética. Etel Pozo ha sido... Escuchen. Es un día difícil para todos, no quiero en este momento emocionarme porque me duele la situación, lo que está pasando. ¡Ay, Dios! Digna hija es su madre, tenía que ser. Digna hija es su madre, Etel Pozo lloriqueando como si a ella le hubieran puesto los cachos. Aguántate hija, que vas a tener días en que de repente vas a tener que llorar, sí, de corazón. Pero no de llorar de manera fingida e hipócrita. Además con alguien que le hizo el desaire público. Porque después de estar lloriqueando, la Melisa le dijo, bueno, Etel, tú no sabías ni nadie, solo mi entorno cercano. ¡Mi entorno cercano! O sea, le dijo, aguanta mamita tu coche porque tú no perteneces a mi entorno cercano. O sea, le dijo, tú no eres mi Pinky, tú no eres mi amiga, tú no eres nada, solo mi compañera de trabajo. Así mismo, Magali Medina le poncha la llanta a Janet Barbosa por las preguntas que le hizo a Melisa Paredes. Ahora todo el mundo dice, ay, la mona con metralleta estuvo impecable. Le hizo las preguntas correctas, las que todos queríamos hacer, ¿no? ¿No saben que todo estaba pautado desde anoche? Comenzó diciendo la urraca. Veamos a continuación lo que dijo Magali Medina sobre Janet Barbosa. Ahora todo el mundo dice, ay, la mona con metralleta estuvo impecable. Le hizo las preguntas correctas. Le hizo las preguntas que todos hubiéramos querido hacerle a Melisa. No, no saben que todo estaba pautado desde anoche. Toda la vida es, yo le digo, mona con metralleta porque sus jefes le ordenan lo que tiene que hacer. Le dicen, lánzate al cuello de fulana, se le lanza al cuello de fulana. Insulta a Mengana, insulta a Mengana. Dile esto, échale tierra, basura, barro a esta persona. Ella sale y lo hace. Claro, así la E.T.L. queda como la buenita. Porque a veces se le sale, ¿no? Le sale la verdadera personalidad, pero luego la controlan. Porque todas ellas tienen un, ¿han visto este aparatito acá? Se llama audífono. Por ahí les dicen de este switcher cuando tienen que decir, cuando se les olvida algo. Todos les dictan de ahí. Las preguntas que tienen que insistir, lo que no tienen que decir. Todos les dicen por acá. ¿Ustedes qué cosa creen? Dijeron ya ellas, aprendieron de un día para otro. ¡No! No, no, son como los títeres a los que manejan los hilos. Los hilos están en otro lado y por acá se los cuentan. ¿Y ustedes qué opinan de estas fuertes declaraciones de Magali Medina? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.